Más de 15.000 dignatarios que fueron elegidos en las Juntas de Acción Comunal en el Valle del Cauca tomarán posesión de sus funciones este 1 de julio. En una jornada maratónica desde el 28 de noviembre, que se realizaron las primeras elecciones y contando las elecciones que se hicieron el 24 de abril, desde el Departamento Jurídico hemos expedido las respectivas resoluciones a más de 1.100 Juntas de Acción Comunal de los 37 municipios bajo nuestra inspección. La Gobernación del Valle del Cauca apoyó todo el proceso de constitución de las Juntas de Acción Comunal a través de asistencia técnica y la expedición de los actos administrativos que permiten reconocer legalmente a los dignatarios. Durante el proceso se realizó la devolución de la documentación a más de 200 Juntas de Acción Comunal que no cumplieron con los requisitos. Algunos no radicaron la documentación completa en los términos que establecimos. Segundo, algunas personas hicieron mal el proceso en cuanto a la conformación de su Tribunal de Garantías, tuvieron problemas con sus quórums, no tuvieron la participación suficiente que obliga a la ley para obtener este registro de parte del Departamento Administrativo de Jurídica. Hasta el 6 de agosto del presente año, los organismos comunales que no cumplieron con los requisitos podrán realizar el proceso para conformar sus Tribunales de Garantías y elegir sus dignatarios. ¡Gracias!